Bueno, no es un secreto, esta semana fue no solamente de inicio de sexenio de gobierno, sino también de controversia, de mucha discusión y muy intensa, porque las cosas no son para menos. Las circunstancias de la violencia en Guanajuato están prácticamente desbordadas y en medio de ese clima, el gobernador Diego Sino Rodríguez decidió ratificar a Álvaro Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad Pública y a Carlos Amarripa en la Procuraduría General de Justicia. Una decisión que evidentemente levantó las opiniones de todo tipo, pero sobre todo la crítica directa a esta decisión, la primera gran decisión que debió tomar Diego Sino Rodríguez. Para analizar este tema nos acercamos con el maestro Juan Miguel Alcántara Soria, exsecretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analista político también y pues bueno, ya colaborador recurrente de Zona Franca. Juan Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, como siempre, gusto saludarte. Juan Miguel, pues de pronto te preguntaría tu opinión. ¿Cómo tomaste esta noticia? Fue algo que, digo, y creo que las formas también cuentan. Primero se filtró a un medio de comunicación, posteriormente se emitió un boletín de prensa para darlo a conocer, es decir, no se hizo una presentación oficial y después lo que viene, ya lo que es el cambio, la toma del mando de las fuerzas a la medianoche, en un intento, me parece, de mandar un mensaje de un cambio de estafeta probablemente, pero con los dos mismos personajes y creo que es ahí donde confluye el debate. ¿Cómo lo viste, Juan Miguel? Bueno, yo no logro comprender todavía bien la decisión del gobernador Diego Sinue Rodríguez de ratificar al procurador y al secretario de Seguridad. Sí, como dices, en semanas previas había trascendido que había la hipótesis de ser ratificados. Unos decían que por el resto del año, de aquí a diciembre. Otros que por un año y finalmente, bueno, pues hay la expectativa o la especulación de que pueda ser por más tiempo. Cualquiera de las tres hipótesis, la muy corta o menos corta o la más prolongada, a mí me parece incomprensible desde el compromiso, desde la definición de que iba a haber un golpe de timón en la conducción de las políticas públicas de seguridad, de prevención del delito, de contención de la violencia, pues esto de ratificar a quienes ya casi nueve años han conducido las investigaciones de los delitos en el Estado, quienes tienen la responsabilidad de la política de seguridad tanto en la prevención de las violencias y los delitos como en la contención de esos fenómenos que en Guanajuato no han sido contenidos y por supuesto en el tema de la reinserción social y el sistema penitenciario, pues toda esta señal de ratificar a quienes son hoy los primeros responsables, los primeros que tienen el primer tramo de control en estas materias en el Estado, pues se contradicen con la idea de un golpe de timón. Finalmente te diría, el gobernador pues nos plantea que no quiere que lo dejemos solo, ya vemos quienes tenemos la disposición, por supuesto, a no dejarlo solo, pero si algo ha caracterizado a Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca es que no se dejan ayudar. Yo, por ejemplo, hablo personalmente con el ingeniero Carlos Medina Placencia y su servidor, hicimos varios intentos de colaborar, de aportar con el secretario de Seguridad y nunca se dejó, nunca abrió las puertas, al contrario, la relación siempre fue complicada, difícil para no decir áspera. Así es que, bueno, va a estar difícil poder que nos dejen ayudarlo y que no se quede solo, ¿no? Así es. Digo, hay una decisión también interesante. En el discurso, en la presentación del gabinete, le diría yo, envilga la responsabilidad en materia de seguridad a Luis Ernesto Ayala, al secretario de Gobierno. Escuchaba yo a Diego Sinue en la mañana en una entrevista con Antonio Rocha y Miguel Zacarías, en la que decía que había que fortalecer y elevar más la figura del secretario de Gobernación, que fuera él quien tomara las decisiones y quien fuera él que rindiera cuentas en materia de seguridad. Le endirgó más responsabilidades, prácticamente de gobernanza, la relación con los partidos, la relación con los medios de comunicación, con las organizaciones de la sociedad civil. Él habría de canalizar todo esto. Pero además, él tendría una posición jerárquica sobre Álvaro Cabeza de Vaca y sobre Carlos Amarripa. Ahora, aludiendo que esto podría ser, digamos, el llamado golpe de timón, ¿tú cómo ves esta decisión, técnicamente y políticamente? ¿Qué conlleva? A ver, eso no es ninguna cuestión nueva. Cuando el anterior gobernador, Miguel Márquez, designó a Gustavo Rodríguez Junquera como secretario de Gobierno, también de manera puntual, expresa, categórica, se dijo que el secretario de Gobierno iba a coordinar a ellos dos, al procurador y al secretario. Y por lo que yo pude ver, porque estuve cerca de distintos procesos, de distintas interlocuciones, particularmente desde el Consejo Estatal Agroalimentario, que teníamos una muy buena interlocución con el secretario de Gobierno, este nunca pudo hacer que ni Samarripa ni Álvaro Cabeza se alinearan a sus propuestas, se alinearan a la interlocución en políticas públicas que se estaba buscando, en este caso para el sector agroalimentario, el sector, o mejor dicho, estrategias para el medio rural. Así es que esto no es nuevo, esto ya lo que intentó hacer Miguel Márquez en el pasado, dando esa misma coordinación al secretario de Gobierno, y estos personajes no se dejaron coordinar. Eso ya habla en los hechos. Ahora bien, creo que hay una parte importante sobre lo que estamos viviendo, Juan Miguel. Tú ves en este momento la posibilidad de que Guanajuato pueda, de alguna manera, encauzar una estrategia en estas condiciones, bajo estas decisiones, primero de mantener a Álvaro y a Carlos Samarripa, de colocar a Luis Ernesto como una especie de liderazgo sobre este tema. Pero además de poder transitar esto de forma... Digo, es que esto se tomó a contrapelo. Entonces, lo que viene es importante porque viene la definición de la Fiscalía General de Justicia. Va a ser autónoma. En este momento el dictamen de la ley viene con un pase automático. Acción Nacional ha tomado una postura muy concreta en lo federal en cuanto a retirar el pase automático, darle mayores herramientas a la Fiscalía, ha tenido una postura muy concreta desde el gobierno que va terminando de Enrique Peña Nieto. Pero no vemos claridad en lo que ocurre en lo local, donde Acción Nacional es gobierno. Bajo este escenario, con estas condiciones, ¿tú ves consistencia en esta postura de darle completa autonomía, eliminar pase automático y hacer un proceso de inicio saneado para elegir al fiscal? Mira, ese debate está quedando atrás porque ya también a nivel federal, para nadie es un secreto que el próximo fiscal general de la República pues no va a ser autónomo de López Obrador. Quien lo esté considerando así, pues no sé en qué país se esté viviendo. Si bien también es cierto que allá sí se hizo, ya está avanzada la reforma constitucional para dar esa autonomía y considerarlo como un nuevo poder, junto como el INE o como el Banco de México. Sin embargo, a la hora de las definiciones, pues nadie duda de que con un Congreso de la Unión totalmente obsequioso hacia López Obrador, pues no se percibe que vaya a haber una verdadera autonomía. Pero que se vuelve entonces lo relevante y es donde ahorita las organizaciones, la sociedad civil, los colegios de abogados a nivel nacional, están planteando para la nueva Fiscalía General de la República y ese es el debate que tenemos que empezar a dar en Guanajuato. Así es. Que se rediseñe la Fiscalía General de la República y en su momento se rediseñe la Fiscalía General de Justicia del Estado conforme a los criterios, valores, principios que nutren, que definen al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, al nuevo sistema de justicia penal. Ese es el tema de fondo. Que se vuelva, que conforme a los principios que rigen a ese nuevo sistema, podamos hacer este nuevo diseño. Y entonces ya el tema de la autonomía no es el más relevante, sino que real y positivamente se puedan realizar las investigaciones, se abran las carpetas de investigación, ajustadas a estos nuevos principios científicos, que ese es el problema en Guanajuato. En Guanajuato se ha hecho una embarnizada muy superficial para intentar hacer creer que en Guanajuato ya se está aplicando el nuevo sistema de justicia penal. Y no es así. En Guanajuato falta que opere bien la unidad de medidas cautelares, que es un tema, por ejemplo, que hemos estado insistiendo con muchísima frecuencia, porque es por falta de operación de esta unidad de medidas cautelares que muchos delincuentes entran por lo que mal se llama la puerta giratoria y eso sucede porque no está acreditando el Ministerio Público la peligrosidad de esas personas que ya han sido reincidentes y ese es el problema de no funcionar los órganos, las instituciones y los procedimientos del nuevo sistema de justicia penal. No me quiero extender mucho en el tema, simplemente decir que el debate a realizar en México tiene más que ver con que rediseñemos a la Fiscalía General del Estado y ya después, en un segundo momento, busquemos el perfil adecuado para quién va a ser el titular. Correcto. Bueno, te preguntaría al aire, viste la presentación del proyecto que presentó Santiago Nieto en el Senado. Me parece que es interesante porque incluso incluye también ahí algunas directrices para replicar en los estados. No sé si tuviste oportunidad. No tuve oportunidad, pero yo trataba a Santiago, somos amigos, hemos coincidido muchísimas veces en distintos procesos legislativos o en el ámbito ejecutivo, inclusive ambos buscamos en su momento ser fiscales, a fiscales anticorrupción, en su oportunidad, y luego él después ya derivó hacia la Fiscalía de FEPAD, de delitos electorales, de la que fue destituido. Es un hombre serio, es un hombre estudioso, y creo que ese es el trabajo que otro hay, Santiago, ya en la Unidad de Inteligencia Financiera, que ese es otro de los temas que en Guanajuato, yo se lo comenté directamente al gobernador Diego Sinué, en Guanajuato ya desde hace años le diseñamos al procurador Zabarripa todo un modelo de unidad de inteligencia patrimonial y económica para investigar el lavado de dinero en Guanajuato. Si podemos acotar el daño de los huachicoleros, de los secuestradores, precisamente pegándoles donde les duele, en expropiarles, en quitarles, en privarles de los recursos de procedencia ilícita que son lo que les da el incentivo para seguir delinquiendo, esos recursos económicos de procedencia ilícita requieren de una unidad de inteligencia patrimonial que no se ha implementado en Guanajuato, que fue un acuerdo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el Consejo Nacional desde el año 2011, hace siete años, y que en Guanajuato no se ha implementado, bueno, pues creo que ahí es parte de los pendientes que tiene Zabarripa con nuestra entidad. Ahí tampoco se dejó ayudar. No, tampoco se dejó ayudar, por supuesto. Correcto. Y esto lo sabe el gobernador Diego Sinue, porque se lo hizo saber. Correcto. Juan Miguel, pues mira, te preguntaría también una cuestión ya de electora política, porque finalmente es algo que está en el ambiente. Se ratificaron cerca de 15, 16, bueno, 15 y una reubicación de funcionarios del gabinete ampliado, ilegal, una que otra pieza. Al final de cuentas, para muchos, y está la duda en el aire, de hecho el siguiente segmento con Adolfo Pons de la Garza tiene que ver con ese modelo, si es Miguel Márquez el que sigue gobernando, ya es Diego Sinue, es una idea que está en el aire. Tú como analista político, Juan Miguel, ¿cómo observas ahora esta parte? Más allá de la ratificación de Álvaro y de Zabarripa, la ratificación general que se hace en el gabinete, ¿ves una continuidad? ¿Ves esta posición jerárquica de Miguel Márquez como una especie de jefe político que descenderá sus órdenes sobre Diego Sinue? ¿O realmente, digo, esto es algo completamente coyuntural, pasajero, algo que suele ocurrir en los cambios de gobierno? Bueno, mi hipótesis es que la ratificación de Zabarripa y de Álvaro fue inducida por el gobernador Márquez, es mi hipótesis de analista, y coincido con Paulino Lorea, quien ha hablado de un maximato, o sea, de un intento de ir más allá del periodo constitucional que política, jurídica y moralmente le correspondía, y bueno, pues, eso sí, creo que soy de los que sí estamos sintiendo que entre por una situación de gratitud del gobernador Diego Sinue y por el otro lado de una situación de exceso de no reconocer los límites de tiempo constitucional, pues Márquez tiene esta intención de prolongar un tiempo más su capacidad de influencia, decisión, pero también quiero ser en esto objetivo mantener la serenidad y el análisis partiendo de la mayor de las certezas posibles. Yo veo en el gabinete gente muy talentosa, nueva, y mira, conozco, bueno, Mauricio Zaviaga es un espléndido secretario de Desarrollo Económico, yo creo que vamos a tener ahí un replanteamiento de toda la estrategia de desarrollo del Estado, porque ya en los últimos meses estábamos decreciendo, el último semestre ya crecimos a la mitad de lo que habíamos crecido en el semestre del año pasado, y yo creo que la incorporación de Mauricio Zaviaga es espléndida. Otra persona que conozco muy bien desde hace muchísimos años, es el secretario de Infraestructura, Tarcicio Rodríguez, que sé que algunos constructores del Estado no les pareció, pero es una gente muy seria, como director de Capufe, hizo un espléndido trabajo, y bueno, además de que es mi amigo, pero eso no es relevante, la secretaria de Educación también parece un espléndido de adquisición, como directora que fue del Politécnico, me parece que también ahí va a haber una innovación interesante en el área de Educación, pero no por eso, no por eso, solo mencionar algunas de las caras nuevas que hoy tenemos, también Marisol en la Secretaría de Transparencia es una espléndida mujer, yo creo que hay pues, entre los espacios que pudo el gobernador Diego Sinué de manera personalísima decidir y con ello conformar parte de su equipo, y si hay algunas situaciones que todavía tienen ese saborcito, ese olorcito de Miguel Márquez. Correcto. Pues con esto nos quedamos, Juan Miguel, muchísimas gracias por tu análisis, creo que es una parte importante, lo que viene para Samarripa finalmente ser ratificado por el Congreso del Estado, necesitan 19 votos, son los 19 votos que tiene Acción Nacional, yo esperaría por lo menos algo de debate, ¿no es así? Yo lo que espero es que no vaya, que se reforme la Constitución primero para, como te decía, lo urgente es el rediseño de la institución de la Fiscalía conforme al nuevo sistema de justicia penal, puede haber una, esa decisión de ajustar la norma constitucional y legal, que no se tome entonces como ya el fiscal definitivo por nueve años a Samarripa, no es sano, ya dieciocho años en la institución, sería una situación insostenible, empezando para él, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de interés, desde el punto de vista de desgaste psicológico, anímico, intelectual y físico, es muy alto, y además la institución se colapsaría si no hay la renovación que es necesaria en toda institución. Correcto, muy concreto. Juan Miguel, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Muchos saludantes, hasta luego, buena tarde. Buena tarde.